No te atrevas a decir que te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño No te atrevas a decir que fue una sola mirada me basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abriga la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que no apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a querer me soltar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida ¿Quién abriga la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que no apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a querer me soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a querer me soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme Si te digo la verdad no quiero verme Solo 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 Me partiste el corazón, pero mejor no hay problema Ahora puedo regalar, un pedacito a la nena ¡Gracias!